...el sentido del Consejo Federal de Gobierno es la transformación del Estado liberal burgués. Es dejar atrás ese concepto de descentralización que buscaba justamente minar la unión de nuestro pueblo. Así que, basado en ese concepto también de desarrollo de justicia social, es que... ...a toda una población. Y el efecto es tal cual, como si caiga una bomba sobre esa instalación, bien sea eléctrica, bien sea de agua. Es como si cayera una bomba. Y esa es la forma de guerra no convencional. El general en jefe, Padrino López, puede dar fe en lo que consiste la guerra no convencional. La afectación, sabotear, atacar las instalaciones del servicio público. Incendiar llenaderos de combustible. El llamado del presidente de la República, del presidente Nicolás Maduro, es a la unión del pueblo de Venezuela. A trabajar todos juntos, como bien lo dice la consigna. Juntos todo es posible. Juntos podremos derrotar a esos sectores minoritarios. Podremos aislarlos para que nos sigan afectando y atacando al bienestar de nuestra población. Así que el mantenimiento de los servicios públicos, la inversión pública para los servicios públicos, la inversión también en los espacios públicos. No es la inversión pública para desarrollos comerciales, de centros comerciales. Es la inversión pública para los espacios donde los venezolanos y las venezolanas puedan encontrarse en alegría, puedan encontrarse en emociones. Y lo hemos estado viendo en esta época navideña. Caracas está lindísima. Con espacios iluminados. Ayer el presidente también les hacía ese llamado a los alcaldes, a las alcaldesas, a atender directamente lo que tiene que ver con la recolección de los desechos sólidos, con las luminarias, con el transporte público. Sabemos que hay una guerra económica. El pueblo de Venezuela debe saber que lo que a cualquier país le toma apenas dos días para adquirir repuestos para su transporte o para adquirir unidades de transporte, a nosotros nos puede tomar más de un año por el bloqueo que hay contra nuestra patria. O porque se envían los recursos, como ha pasado el vicepresidente de Economía lo sabe, se envían recursos para adquirir unidades de transporte y nos secuestran, se roban los recursos para adquirir esas unidades. O retardan las operaciones para que no podamos adquirir ni siquiera los repuestos para reparar las unidades que ya forman parte del parque automotor de Venezuela. Es un bloqueo verdadero lo que hay contra Venezuela, salvaje, criminal, que configura así, allí sí hay un delito de lesa humanidad cuando se le impide el acceso a los medicamentos a nuestro pueblo, configura masivamente y sistemáticamente un delito de lesa humanidad contra el pueblo de Venezuela.